El máster responde a tres grandes objetivos. Por un lado, queremos haceros sensibles a cuáles son las tendencias en la dirección de personas, evidentemente teniendo en cuenta cuál es el entorno social, el entorno demográfico y económico en el que estamos viviendo. Por otro lado, queremos ayudaros a que adquiráis las herramientas que os permitan conocer el negocio en el que estáis y a partir de ahí diseñar los proyectos y las políticas desde el ámbito de recursos humanos que ayuden a la estrategia corporativa. Y un tercer objetivo es el desarrollo de vuestras habilidades profesionales y directivas que van a ayudar a que todo lo anterior sea posible. Vamos a trabajar en un área que tiene que ver con asignaturas como estrategia, marketing, gestión económica, etc. Asignaturas que os van a ayudar a adquirir las herramientas para conocer el negocio y la estrategia de la organización en la que estáis. Otra área de conocimiento tiene que ver con la relación o la revisión de todas las políticas y proyectos que desde el ámbito de recursos humanos vais a tener que desarrollar, desde tener en cuenta la gestión de la diversidad, proyectos que tengan que ver con la gestión del talento, etc. Otra tercera área de conocimiento tiene que ver con el desarrollo directivo. Nosotros trabajamos en nuestro centro de formación residencial de Colbató, lo que serían las principales competencias que os van a ayudar a posicionaros en la dirección de recursos humanos y evidentemente influir y actuar desde una posición de un auténtico liderazgo. Este servicio y esa asignatura de desarrollo directivo va a ir acompañado de un servicio de coaching, de executive coaching, que de forma voluntaria os podéis adquirir. Para trabajar esas áreas utilizamos un mix metodológico que de alguna manera os va a permitir adquirir y tomar las decisiones que consideréis más oportunas. Veremos estudios de caso de empresa, trabajaremos incidentes críticos, realizaremos simulaciones, outdoor training, cualquier momento, metodologías que siendo fieles al principio de ADA, de Learning by Doing, os van a ayudar a que realmente vuestro paso por la institución sea una auténtica experiencia de aprendizaje. Uno de los elementos importantes del programa es la realización de un proyecto de empresa que se presenta en el último módulo residencial del programa ante un tribunal formado por profesionales del área de recursos humanos. Se trata de un proyecto en equipo donde desarrolláis un plan estratégico en una de las empresas de un integrante del equipo. ¿Quién puede beneficiarse del programa? Os podéis beneficiar todos aquellos que actualmente ya estáis en la posición de direcciones de recursos humanos o de responsables de personal que queréis aportar mayor valor a vuestra función dentro de la compañía. También consultores estratégicos o personas con experiencia que ya asumís responsabilidades en una de las áreas propias de recursos humanos, ya sea responsables de formación, responsables de compensación o de relaciones laborales, etc. También gerentes que queréis desarrollar esta función en vuestras organizaciones. ¿Qué podéis encontrar en EADA? Encontraréis la posibilidad de compartir experiencias con profesionales como vosotros, con un promedio de edad en torno a los 32-34 años, personas que tenéis el interés de aprender de otros sectores y de cuáles son las principales y buenas prácticas en otras compañías, tanto pymes como empresas multinacionales. Os ofrecemos también la posibilidad de compartir las sesiones con profesores que son profesionales en activo y que asumen cargos de responsabilidad en diferentes compañías y también os ofrecemos la posibilidad de participar de la comunidad EAD. Tenéis a vuestra disposición un servicio de carreras profesionales que os va a ayudar en vuestra orientación de vuestra carrera profesional y también ponemos a vuestra disposición multitud de sesiones, de seminarios y de momentos, de encuentros entre profesionales que os va a ayudar y a reforzar esa habilidad o esa necesidad de networking profesional tan importante en nuestros días. Esperamos personas que estéis comprometidas con vuestro propio proceso de desarrollo, personas que tengáis ilusión para participar, para compartir y para ayudarnos a que realmente el vuestro paso por EADA sea una gran experiencia.